Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a AgroMP. Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno, detrás de cámara, realmente muy humilde, pero trabaja mucho. Con muchísimo material para el día de hoy. ¿Por qué? Porque AgroMP siempre tiene mucho para compartir. Por lo tanto, luego de la pausa, comenzamos con este espacio para que todos lo disfruten. Sabaté, hermanos. Lo más completo en bombas eléctricas y nafteras. Grupos electrógenos. Bombas sumergibles y de superficie. Lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento. Servicio técnico y postventa. Sabaté, hermanos. En el CINA 116. Bolívar. Jornada Campo del IPCBA en Asencamp. Entre Ríos. Genética, sanidad y alimentación. Las claves del éxito. Miércoles 25 de septiembre de 2024. Establecimiento El Rocío y Sociedad Rural de Asencamp. Ruta Provincial 32. Acceso a Asencamp. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Estilocampo. Un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo. Boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilocampo. De Mariana Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175. Teléfono 427502. Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. En Optica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol. Lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrarás en la avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Optica Brown Bolívar. Teléfono 2314 407064. Let's go. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso más que nutrición. Tenemos un remanente más que interesante de lo que dejó la exposición rural de Bolívar. Y caras conocidas también, en este caso con Javier Fernández, encargado del control lechero regional y la importancia que tiene él mismo. Realmente muy interesante esta nota. ¿Cuáles son los datos que se toman? ¿Cómo favorece esto? No solamente a la producción lechera, sino a la genética de la raza holando. Pero escuchamos sus palabras porque nada se guardó, todo lo explicó. Auspicia la cobertura de Expo Bolívar. Las siguientes empresas. Un manejo eficiente en el tambo es fundamental. Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo. Equipo de trabajo a campo. Profesional y responsable. Realice el control lechero. Marcelo y Oscar Muñoz. Última tecnología en conservación de forrajes. Encilado de pasturas. Maíz, sorgo, avena y cebada. Búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz. Mayor eficiencia. En conservación de forrajes. Edison 358. Teléfono 02314. 1551-3017. 1551-3019. Bolívar. Buenos Aires. Hay todo un camino, ¿no? Hay una selección. Sí, claro. La selección es esa parte de la base que nosotros hacemos en cada tambo. Nosotros vamos a los tambo y todos esos datos, producción y reproducción, se cargan en el programa de control lechero, en la parte de gestión. Y todo eso después se va a una base de datos que se maneja, lo manejan tanto las empresas que venden semen, como la Asociación de Criados de Orlando Argentino, como Arpecol. Todo eso se usa en todas estadísticas, donde después sacan, a ver, una vaca que dio tanta leche, pero dio menos grasa. Otra vaca que fue, no sé, más productiva en sólidos que en leche. Entonces todo eso después se lleva a una base que se compara y van, cada torito después es el que se va a usar para determinado plantel, digamos, porque uno puede, si no tiene que usar un toro distinto para cada vaca. Porque si hablamos de la vaca ideal, la vaca ideal no existe. Si yo te muestro que es una vaca ideal, es complicadísimo porque una vaca tiene un cogote cortito, la cabeza más larga, o sea, la vaca es hermosa. Pero no existe. Entonces vos lo que tenés que ir llevando, cada plantel, cada rodeo, a qué es lo que vos necesitás, qué es lo que vos querés. Hoy por hoy los tambos comerciales lo que más buscan son los sólidos. Entonces busquemos un torito que sea alto en sólido, que tenga muy buena grasa y bueno, después vos vas mejorando patas, ubre, pecho, cogote, cabeza, lomo y a poquito los vas armando. Pero hoy un tambo comercial, más allá de lo que veníamos hablando antes de la nota, lo que necesita que la vaca esté preñada, pero tener un animal que dé leche. Exactamente. Y también definir qué tipo de producción queremos hacer. Queremos vender esa leche fluida o somos productores de queso también. Exactamente. Entonces necesitamos otro tipo de animal productivo. Sí, sí. Hoy, a ver, hoy por hoy con el precio que tenemos en la lechería hoy, que yo les digo, para mí es histórico. Yo en 32 años nunca vi un precio en 35 o 40 centavos de dólar, el precio de la leche. Nunca lo vi. Ojalá dure, pero sabemos cómo son estos. Estos son ciclos, son ruedas. Exactamente. Entonces, hoy yo creo que a un tambo cualquiera te conviene vender la leche. Hoy una fábrica chica de leche quizá es más complicada que en otro momento, pero hoy te conviene vender la leche y no producirla vos, no hacer masa, no hacer qué es. Bueno, volvemos a ese mercado que ha cambiado sobre todo la ecuación en el último tiempo, quita también de restricciones para la exportación y demás. Perfecto. Donde vos decís, es un momento donde la leche me renta, entonces es un momento que yo tengo que invertir también en ese tambo porque puedo hacerlo. Exactamente. Por eso te digo, hoy busquemos levantar la producción y busquemos levantar la producción con el menor costo posible porque está bien, vos podés suplementar y decís, voy a levantar la producción, no sé, le aumento los kilos de alimento balanceado, que también bajó, baja el alimento, subió la leche, a ver, no es que bajó un montón, bajó, se estabilizaron los precios y la leche subió un poquito. Entonces, hoy podés suplementar un poquito más, tener un poquito más de producción, pero lo que hablábamos antes es, yo le puedo dar bombones a una vaca, pero ¿hasta cuándo esa vaca me va a dar leche? O sea, ¿cuál es su límite? O sea, si yo tengo una vaca que sé que es de alto rendimiento, que me puede dar 50 litros por día, le puedo dar bombones, pero una vaca que está limitada, que te va a dar 25 litros por día, le va a dar bombones y te va a dar 25 litros, y le va a dar pasto, rollo y te va a dar 25. Ahí es donde la genética tiene su rollo. Exactamente, ahí es donde entra la genética. Por eso, y hoy por hoy, lo que más se está buscando es producción y sólido. La verdad es que vos, Teonés, lo dijiste, tantos años en esto, hoy se toma dimensión real de la importancia de tener un control y saber qué tipo de producción estoy teniendo. Exactamente, y por eso te digo, estos tiempos, estas crisis, todas estas cosas que nos pasan, que yo en la lechería en tantos años, he pasado un montón. Bueno, te obligan a ser ordenado, te obligan a ser ordenado en todo sentido. Y a ser eficiente. Exactamente, ordenado y eficiente. ¿Por qué? Porque vos hoy no podés regalar un kilo de alimento, no podés tirar un litro de leche, o sea, vos tenés que tener todo bien controladito. La vaca que está en tratamiento, que tiene que ir a tarro, que se ordeña aparte, que vaya a tarro, que se ordeña aparte, pero no podés, se te escapó, se te pasó, y la metiste al tanque y estropeaste toda la producción, la fábrica te lo va a descontar. Entonces hoy no podemos perder. No, no podemos dar ese lujo. Exactamente. Entonces, te obliga, te obliga a ser eficiente, ordenado, prolijo, pero que yo creo que la gente misma, dentro del tambo, tanto el productor como el empleado, ya lo tiene claro. Por eso te digo, no es la primera que pasamos. Hoy por hoy estamos bien, pero bueno, tenemos que aprovechar este momento de estar bien para crecer. Para la producción, exactamente. Exactamente. Para que cuando venga en algún momento, también tengamos todo ordenado. Exactamente, claro, es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314-4283-42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. 53535 Bolívar. Implementos Agrícolas EDECAN. Somos una empresa familiar argentina, fabricando silos e implementos agrícolas. Silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin. Silos comederos para vacunos, con beta de chapa galvanizada, totalmente desarmable. Comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Agrovet Integral, SRL. Es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco. Ahora con nuevos dueños. Mirta y Brian te ofrecen todos los cortes en vaca, cerdo y pollo, lechón y cordero por encargue. Y para estas fiestas, reserva pollo y lechón arrollados. Larrea y Sáenz Peña. Teléfono 2314 48 41 80 41 05 12 Bolívar. Cuando hablamos del control lechero, cuando hablamos de un muestreo que es de leche particularmente, de lo que produce la vaca, para eso está, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que busca el productor? Realmente excelencia en un producto alimentario que es tan indispensable en nuestro territorio y en todo el mundo, ¿no? Pero, sobre todo, hablamos de empresas que son las empresas lecheras. Esa vaca que no produce esa leche, que tiene esas células que no le permiten que esa vaca tenga una producción, tiene un costo también. Por lo tanto, muchas veces decís, un muestreo de leche, ¿cuántos datos podemos obtener? ¿Y cuántas herramientas para ese productor lechero que realmente las necesita? Hoy, nuestro productor lechero analiza la muestra para saber cómo está, no de composición de sólido, lo que veníamos hablando recién, sino de células. La célula somática, la mastitis subclínica, que eso es lo que el productor, el tambero, no lo ve. No lo ve cuando se hace el despunte, no lo puede ver a la madrugada o no lo puede ver a la tarde. Entonces, hoy se hace una muestra, un análisis de células, donde vos podés ver, vos tenés un rango de 0 a 200, que es lo normal que puede tener un animal, de 200 a 400, de 400 pasa a 600, 700, y de ahí para arriba ya tenés un problema grave, ¿sí? Entonces, de 0 a 200 no te pone un animal, de 200 a 400, naranja, claro. Y hoy lo que más te pide un productor es un análisis de células. Composición, la mayoría hacen composición y células. Ya que estamos. Claro, exactamente. Pero ahí estamos que te hacen solamente células, para saber cómo están con su mastitis subclínica, su salubridad de ure. Exactamente, lo hacen por una cuestión más de sanidad que por una cuestión de calidad. Exactamente, sí, claro, claro. Por eso precisamente no estropean el tanque. De todas maneras, hoy fábricas grandes, las grandes empresas te hacen un muestreo para saber del tanque cuántas células vos tenés. Entonces, vos con lo que te hace el control lechero, vaca por vaca, y el promedio que te saca, o sacamos nosotros cuando hacemos muestras de células, sacamos una muestra del tanque. Entonces, para que vos tengas un comparativo, el control lechero va una vez al mes, acá a Tambo. Entonces, vos, el día que fue el control, lo comparo con la fábrica, a ver cómo estoy. Y aparte tengo animal por animal. Exactamente, lo tengo desmembrado. Claro. Puedo saber si tengo que apartar un animal que por ahí no lo tenía en cuenta. Sí, claro, exacto. Que me está haciendo que ese nivel en el tanque después aumente, por ahí me lo hacen uno o dos animales. Exacto, eso, de eso se trata. De eso se trata. O sea que es sumamente, es indispensable, te diría. Yo, a ver, te digo, el control lechero usándolo es una herramienta, porque el otro día en otra nota yo le decía a los chicos, yo te hablo así a grandes rasgos, pero vos tenés que ver, cuando los chicos vienen del campo y me dejan el resumen de un tambo, después la cantidad de cosas que salen de eso, de esa vaca que dio 15 litros, todo lo que vos tenés. Sí, pero tenés un montón de datos que le sirven al productor, ya te digo, le sirven a la asociación de creadores andorgentinos, le sirve a la regional, a la PECO, le sirve al productor y le sirve al que vende semen. Y hasta la fábrica, te diría. Es una toma de datos para tomar decisiones. Exactamente, y por eso nosotros decimos que cuando vamos al tambo, el día que hicimos el control, es la foto del momento, la radiografía del día. Mira, vos hoy tenés esto, después, hasta el próximo control, manejate como te venís manejando, si tenés que cambiar algo, porque te pasó esto o esto, lo cambiás, pero si venís bien, hasta el próximo control te manejás con eso. Y la verdad que, qué sé yo, el control lechero, como os digo, es una herramienta que, si vos la sabés utilizar, es una inversión y no es un gasto, vos estás invirtiendo. Porque tener datos ayuda a la toma de decisiones, lo decías anteriormente. Claro, claramente es así, es así. Entonces, nosotros, aparte del equipo, nosotros somos un equipo muy bueno, tenemos cuatro chicos trabajando en el campo, y ha pasado de boca en boca el control lechero y de la forma que nosotros lo hacemos. Nosotros nos manejamos con una tablet, con un celular, con una planilla Excel, que antes lo hacíamos en un papel. Y hoy nosotros terminamos el tambo y automáticamente lo pasamos por Bluetooth, por WhatsApp, si tenemos conexión, y ya toman decisiones antes de que yo lo reciba. Y de que yo le pueda hacer el final, ¿me entendés? Entonces ellos se manejan con ese borrador, claro, se manejan con ese borrador y después tienen el resultado final. Pero mientras tanto lo van manejando con eso. Tenemos cuatro tambores en Navarría, tenemos un tambo en Teró, un tambo en Anderson, uno en Pehuajó, las búfalas de las flores, ese tambo muy lindo, se agrandó, está muy lindo el tambo de las flores. Tenemos dos tambores 9 de julio, que fueron los últimos que agarramos. No, estamos, la verdad que tenemos un abanico, nosotros el otro día me llamaban para pedir presupuesto de Lincoln, el tema es que no es tan lejos, si es por un solo tambo no le conviene al productor. Exactamente, por el viático hoy se hace cortoso. Exactamente, hoy, mirá, siempre comparábamos eso, hoy el kilómetro está prácticamente lo que vale un litro de leche, el kilómetro. Entonces, y nosotros estamos cobrando medio litro, un poquito más de lo que vale el litro de leche por vaca. Entonces, hoy se te encarece mucho el viático, pero bueno, el combustible está caro, los vehículos aparte llevan su mantenimiento, entonces... Sí, pero después lo terminás teniendo en ganancias por el otro lado, vos decías, ese gasto, esa inversión, la terminaste ganando con un rodeo sano. Claro, por eso. Entonces, hoy, por eso te digo, estamos tan bien que no se... Hay veces que no se fijan en eso, en lo que yo sí miro, porque a mí lo que me preocupa y que siempre lo hacemos con los chicos a fin de mes es tratar de ser los costos... Sí, flexibles. Claro, porque yo no quiero perder tambo, yo quiero seguir teniendo por lo menos los que tengo, si puedo agregar mejor, pero no quiero perder tambo. Entonces, el precio, yo sé que el precio del viático está en la mayoría de las entidades porque fue un precio que fijamos hace 20 y pico de año en el valor del litro de combustible. Pero yo creo que hoy por hoy, como decís vos, invertí y sabés que vos tenés unos buenos resultados. Última pregunta. Una vaca sana, una vaca que estuvo bien nutrida, ¿qué vida útil tiene según tu experiencia? Mirá, hoy el promedio en Argentina está en tres lactancias, el promedio. Lo que pasa es que vos, desde que es ternerita hasta que entras al tambo como vaquillona, tenés casi dos años y medio. Y en esos dos años y medio, vos tenés 5% por tandá en huachera. Después tenés otro tanto de la vaquillona hasta que llegan al tambo. Después en el tambo... Pueden pasar cosas. Y pasan muchas cosas. Muchas cosas, después por parte reproductiva, por ahí no se preña, por ahí una vaca que aborta mucho. Un montón de cosas que no llegan a lo que vos... Pero sí también otra de las cosas que se está buscando con la genética es que el animal sea longevo. Yo te puedo decir, tengo tambo establecimiento de vacas que tienen 12 o 13 apariciones. O sea que estamos hablando de... Y bueno, pero... Y productiva. Exactamente. Pero eso no te llega a nivelar la que tiene una lactancia y... Y listo. Se rompió. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Y esta exposición tuvo todos los condimentos, donde la pista central también fue la protagonista, mostrando los grandes ejemplares de la raza Angus. Este lugar donde las cabañas vienen y compiten de alguna manera, y lo ponemos muy entre comillas, porque tiene tanto para dar esta raza y buscando siempre la mejor genética. Por supuesto que detrás de una elección hay un jurado. El mismo fue Agustín Alasábal, que esto nos comentaba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Yo soy Agustín Alasábal, como de Coronel Dorrego, médico veterinario. En este caso vinimos a realizar la jura de clasificación de la raza verdina Angus, acá en la exposición de Bolívar. Y siempre decimos que Angus sorprende día a día y año a año, y compite contra ellos mismos en cuanto a genética. ¿Qué pudimos apreciar hoy en la pista? La verdad, bueno, principalmente, y primero hablando de la raza a grandes rasgos, año a año se supera, como decís vos, la verdad que la raza, por algo es la raza líder, es la raza con las mejores características en todo sentido, tanto en rasgos maternales como carniceros. Es una raza extremadamente plástica que se adapta a cualquier sistema, a cualquier sistema de producción, a cualquier ambiente. La verdad que es increíble la evolución año a año que va teniendo la raza. En este caso vimos lo mismo. Vimos reflejado eso. Vimos eso, reflejado eso. Vimos muchos lotes de distintos criadores y todos muy parejos en un mismo biotipo, con un mismo biotipo carnicero, animales bien productivos, con mucha calidad racial. La verdad que fue un día muy interesante hoy viendo muy buenos animales. Vemos tanto en vientres como en machos, ¿no? Animales que tenés una alta genética, una calidad, como vos decís, pero a la vez la rusticidad de decir, ese animal no voy a tener problemas cuando vaya al campo. Esa es una de las características que tiene la raza Angus y que hoy por hoy más se está reflejando aún. ¿Qué es eso? Es la altísima calidad con un altísimo potencial de producción, pero al mismo tiempo en animales bien rústicos, animales que pueden ir tranquilamente cualquiera al campo a trabajar, a cualquier ambiente, como te decía, desde Ushuaia hasta el norte argentino, sin ningún problema. A cualquier tipo de suelo, cualquier tipo de alimentación, a cualquier tipo de sistemas ellos se adaptan. A ver, a veces hay que utilizar distintas líneas genéticas para ir a distintos sistemas o distintos ambientes. Argentina es muy amplio el ambiente. Argentina es muy amplio, una diversidad de ambientes impresionante, así que... Pero aún así, en los remates locales de cabañeros destacados y con genética prestigiosa, ¿ves comparadores de otros puntos del país que vienen a buscar la genética de acá también? Bueno, justamente ustedes en esta zona, en este partido de Bolívar, tienen un par de cabañas de mucho renombre a nivel nacional, con muchos premios en Palermo, y bueno, esa es una de las cosas también que trae, ¿no?, a compradores de todo el país. Pero sí, es como vos decís, no solamente por el nombre, sino por el tipo de animal y por lo que produce la raza Angus, que, a ver, se crían y nacen y se crían acá en Bolívar, pero ese mismo animal después funciona en La Pampa, funciona en Chubut, funciona en cualquier lado. La verdad que es muy plástica la raza. Por el otro lado, seguimos hablando de esta noble raza. ¿Tiene techo? Yo creo que no. Yo creo que no tiene techo, a ver por qué, porque nunca se termina de mejorar. A ver, hay animales impresionantes en la raza, pero el animal perfecto todavía no existe. Así que siempre se va a seguir mejorando, siempre se va a ir hacia adelante, por lo cual, por eso la raza no tiene techo. En el último tiempo hemos visto que no solamente en puro pedigree, sino también en puro controlado, si bien hoy tenés lo líder de la raza, la genómica ya es importante, todos los datos genómicos apuntan a que cada cabaña ya los tiene que tener. Sin duda, sin duda. La genómica vino y llegó para quedarse. Es una herramienta más de selección que hay que tener. No descuidar las otras, pero, como te digo, es una herramienta más que siempre hay que darle pelota y tenerla en cuenta. Siempre, o de vez en cuando, tenemos la comparación Estados Unidos-Argentina, ¿no? Muchos criadores van a buscar genéticas a Estados Unidos, pero hoy a Estados Unidos viene a buscar la carne argentina. Sí, totalmente. A ver, tenemos dos sistemas de producción totalmente distintos, quizás, el argentino con el de Estados Unidos. En ambos países hay material muy importante, tanto como para que nosotros usemos material de ellos, para mejorar algunas líneas nuestras. y ellos también necesitan de algunas herramientas que nosotros disponemos en Argentina para mejorar sus animales. Pero, sí, sí, hoy la Argentina... O sea, no hay una competencia, hay una complementación. Hay una complementación, totalmente. Hay una complementación. Como te digo, ambos países necesitamos uno del otro para ir mejorando distintos caracteres que tienen la raza. Argentina, y te voy a hablar un poquito de mercado. Vos, como médico veterinario argentinas, has llegado al mundo con la carne y hoy es muy buscada. La raza Angus, ¿crees que es un poco la protagonista o la culpable de que eso haya sido así? Creo que sí. Yo creo que sí. La raza Angus es una raza que... Una de las características principales que tiene es su altísima calidad de carne. Y es partícipe en eso que vos decís. Yo, la verdad, que no soy una persona que he viajado mucho por el mundo, pero a través de la globalización, de Instagram, de todas las redes sociales, se ve en muchos restaurantes, los principales restaurantes en las principales ciudades del mundo, que haya un plato de un bife y que tenga el logo de la Asociación Argentina de Angus arriba vendiéndolo como carne Angus certificada con un precio diferencial, habla del protagonismo que ha tenido el impacto de la carne de Argentina en el mundo gracias a la Angus. Desde ya, muchísimas gracias y sin ninguna duda nos vamos a encontrar en alguna otra pista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sabaté Hermanos Lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos en el CINA 116, Bolívar. Jornada Campo del IPCBA en Asencamp Entre Ríos Genética, Sanidad y Alimentación Las Claves del Éxito Miércoles 25 de Septiembre de 2024 Establecimiento El Rocío y Sociedad Rural de Asencamp Ruta Provincial 32 Acceso a Asencamp Entrada Gratuita Cupos Limitados Participa el INTA Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O al 1144 15 81 89 Estilo Campo Un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo Boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería Estilo Campo De Mariana Rey Toda la indumentaria tradicional Con estilo único Visítanos en Rafael Hernández 175 Teléfono 427502 Bolívar El punto de encuentro con amigos Es degustar una buena carne Y con el mejor precio Pasate Punto Carnes Bolívar En la esquina de Brown y Leiría Vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado Pollo, cerdo y congelados Ofertas promocionales todas las semanas Punto Carnes Bolívar Calidad a un precio justo En Optica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol Lentes de contacto y el mejor asesoramiento Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 Y en las redes como Optica Brown Bolívar Teléfono 2314 407064 Let's go Vicente Maquinarias Al servicio del productor agropecuario Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos Y todo lo que el productor necesita para su campo Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios Enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición Otra de las razas que tuvo su espacio y más que destacado Dentro de las pistas de la exposición rural de Bolívar Fue la raza Shorton También compitiendo, también mostrando todo lo que esta raza puede dar En el caso del jurado de la difícil tarea, Mariano Sanguitu También jurado destacado en otras exposiciones en esta ocasión Con esta raza tan noble que de la misma comenta Auspicia la cobertura de Expo Bolívar Las siguientes empresas Un manejo eficiente en el tambo es fundamental Conozca sus datos productivos y mejore el rodeo a muy bajo costo Equipo de trabajo a campo, profesional y responsable Realice el control lechero Marcelo y Oscar Muñoz Mayor eficiencia En conservación de forrajes Edison 358 Teléfono 02314 1551-3017 1551-3019 Bolívar, Buenos Aires Así es, bueno, un nuevo desafío La gente de Shorton, los creadores y la comisión Me convocó para desarrollar esta tarea Así que agradecer nuevamente a ellos Contento con la Expo Un desafío importante, jurar otra raza Y más en una nacional Pero bueno, no deja de ser una raza carnicera Productora de carne a pasto Así que las premisas son las mismas De por ahí las razas que estoy acostumbrado Y una raza que viene también creciendo año a año Y adaptándose a otros ambientes Sí, así es La raza está creciendo mucho Con muy buenos ejemplares También han tenido buena participación En el resto de las exposiciones Así que felicitarlos nuevamente A todos los creadores Por el esfuerzo que hacen Y la labor que llevan Para traer estos productos acá Y para generar los toros también Que hubo en los de delote Y las vaquillonas ¿Cuáles son las particularidades Que podemos destacar de esta raza? Te vuelvo a repetir Es una raza productora de carne a pasto Así que bueno Las virtudes de cualquier raza carnicera Que tengan buenos mantos de carne Arco costal Para poder absorber el pasto Y transformarlo en carne Así que son las mismas premisas Que cualquier raza británica Por el otro lado Muy adaptada a nuestra región La región pampiana Sí, se encuentra Creo que es una raza Bastante federal también En este momento Nos toca jurar acá Pero creo que hay participación De shorton En varios lados del país A lo largo y a lo ancho Hoy esta raza ¿Se está comparando Con la misma en otros puntos? Porque siempre hablamos De por ahí la raza Angus Estados Unidos versus Argentina Eso se complementan ¿Con shorton ¿Qué podemos decir Con respecto a nuestros países O otras regiones? No, creo que es una raza Que está muy fuerte en Argentina Está trabajando muy bien En la asociación Creo que está muy bien Posicionada A nivel de otros países Te lo vuelvo a repetir Es una raza carnicera Creo que las extensiones De nuestro país También nos favorece Para Permiten explotarla Claro Para desarrollarla bien Bien como es la raza ¿No? Vos criador No De Angus Continuamos con los remates Ustedes han tenido Un año terrible Con la cabaña Por el ensur Sí, así es Ya estamos En la recta final Nos queda un remate más Ahora el 18 Y después ya Una exposición Que la consideramos local Que es la de Coronel Suárez Y damos por terminado Este año Sin dejar de laburar Para el año que viene Ya arrancar ¿No? A full Sí Y a Mariano ¿Lo vamos a tener nuevamente En alguna pista de jurado? O que este año Se hizo costumbre ya Bueno, agradecer A las asociaciones Que me han convocado Esta labor Y la verdad Que agradecido Es un honor Poder jurarla Y la responsabilidad Que me ha tirado Para estas exposiciones Tanto extranacional Como las otras Que han dado también Muchísimas gracias Bueno, gracias a ustedes Guadalupe Laporta Jefa de área De la Escuela Agraria Es la escuela De la localidad de Bolívar Precisamente La escuela agraria Esa técnica Que año tras año Lleva sus animales Sus holandos Criados por los chicos Con todo el amor Que eso significa Pero No nos quedemos En ese lugar El profesionalismo ¿Qué implica Para el colegio? ¿Qué implica Para los chicos Poder mostrar Los ejemplares Poder aprender Porque Es una tarea escolar Pero están exponiendo En un lugar Donde Realmente Pueden aprender Muchísimo más Pero la escuchamos A ella Auspicia la cobertura De Expo Bolívar Las siguientes empresas Un manejo eficiente En el campo Es fundamental Conozca sus datos Productivos Y mejore el rodeo A muy bajo costo Equipo de trabajo A campo Profesional y responsable Realice el control Lechero Marcelo y Oscar Muñoz Mayor eficiencia En conservación De forrajes Edison 358 Teléfono 02314 1551 3017 1551 3019 Bolívar Buenos Aires Bueno Buenas tardes Guadalupe Laporta Soy jefa De la nueva Jefa de la escuela agraria Soy profe Además Hace 10 años Que estoy en la escuela ¿Y hace cuánto Que la escuela agraria Representa Está representada Con sus animales Y sus holandos En esta rural Hace 17 años Que Mariano Iturriaga Fue el impulsor Compañero de la cátedra También fue jefe de área Que es el 17º año Que la institución Participa Con la cabaña Acá en la escuela En la necesidad rural Y siempre trayendo Bueno Este año trajeron Un montón de animales Este año Es la primera vez Que se trae tanta cantidad Este año son 8 Se están divididas En dos categorías Vaquillonas Y terneras ¿Sí? ¿Por qué La cantidad? Porque este año Es un curso numeroso Quinto año Son 15 Años anteriores Han sido un poco menos Y bueno Tratamos de traer Aproximadamente Una vaquillona Cada dos alumnos Comentame ¿Cómo es la dinámica Aquí? Desde que llegan ¿Quién los cuida? ¿Cómo se atienden? Bueno Este es un proyecto Que arranca obviamente A principio de año ¿Sí? La idea es Que los chicos Puedan Conocer El trabajo Que se realiza Como si fuese Es una pseudo cabaña Porque a ver No contamos con las instalaciones Bien como corresponden Pero bueno Nos las arreglamos ¿Sí? Lo que se hace es Este año para empezar Ellos hicieron la selección No las elegimos nosotros Nosotros dimos el aval Pero fueron ellos quienes eligieron Sus vaquillonas Las llevamos al lote de recría Y ellos eligieron A las ocho vaquillonas ¿Sí? Obviamente que con el parámetro Que nosotros fuimos dando En cuanto a lo que se pide Para una exposición Para una exposición de Holando Con la femineidad De la cabeza triangular Todo lo que tiene que ver Con la pigmentación De los animales Cómo tiene que ser La categoría presentada En vivo y en directo ¿Sí? Ellos empezaron con el proyecto Aproximadamente en mayo ¿Sí? Con la elección de las vaquillonas Ahí lo que se hizo Fue un primer acercamiento De los animales Si bien salen de Huachera Y de por sí es una raza Que está acostumbrada Al manejo con la gente Se tienen que amansar Tienen que tener Una mansedumbre particular Para que esto pueda pasar Para que esto que se está viendo atrás Pueda suceder O para que los nenes se acerquen Y después lo que ellos van haciendo Es ir enseñándole A los animales A pararse A poder desfilar A poder transportarse Dentro de la institución Aparte de eso Seguramente Una nutrición diferencial Y cuál es la misma ¿No? Y para qué está preparando el animal Más allá de la exposición Exactamente A ver Dentro de lo que es La alimentación Lo que hicimos fue Separarlos del rodeo De recreía general Trasladarlos a la base De la escuela ¿Sí? A un corral aparte De la escuela Y ahí eran ellos Los encargados Junto con la pasantía Que tienen todos los días ¿Sí? Son los que van Alimentándolos Que le dan Bueno a ver Alfalfa ¿Sí? Rollos de alfalfa O de alguna pastura Que esté disponible Más alimento balanceado ¿Sí? Siempre cuidando Que el animal No se engrase demasiado Porque bueno Es una raza Que justamente Lo que no buscamos Es engrasamiento Es engrasamiento No es carne Esto es leche Tiene otros parámetros Otros parámetros Y llega de alguna manera ¿Qué año está involucrado? El año que le corresponde Al proyecto de las vaquillonas Es quinto año Quinto año O sea a ver Todos los alumnos Es la emoción De llegar al quinto año Para poder participar Exactamente Pero no está además Aclarar que es algo institucional Que se involucra La escuela en su conjunto Exactamente Porque acá también Después que llegan Se quedan hasta la noche A cuidarla Exactamente Y hace Es más Cuando yo me incorporo Al proyecto de Mariano Hace Desde el 2016 Que estoy yo Los primeros años Todavía nos permitían El La Que los pibes Durmieran En el galpón En el galpón ¿Sí? O sea que de hecho Bueno He traído alguna manta yo Exactamente He traído alguna Pero bueno Lógicamente Después por una cuestión Organizacional Tanto de la sociedad Como nuestra Hacemos turnos De 12 horas De 7 de la mañana A 7 de la tarde La rutina acá Una vez que ingresan El primer día Nosotros ingresamos el jueves Que fue la admisión El primer día Fue acostumbramiento ¿Sí? Entonces bueno Ingresamos con los animales Bañamos ¿Sí? Una vez que bañamos Atamos unos palenques Y empezamos a dar de comer Y que el animal se relaje Y que no se cargue tanto En las articulaciones Lo vemos 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 la mansedumbre ¿No? Y la tranquilidad Y la familiaridad Con los chicos Porque ¿Son la única cabaña De Holando Que está este año? Somos la única Y es más Es una cabaña De una manera Bueno El agradecimiento Obviamente A la sociedad rural Por tantos años No La competición Es entre ellos mismos ¿Sí? Que eso es re emocionante Porque cada cual tiene su animal Y compiten un poco Entre ellos Entonces hay que esmerarse Para hacer La mejor vaquillón Al mejor ternero Para el momento de eso Decir Yo le gané a la tuya Exactamente Pero siempre con el concepto De compañerismo Solidaridad ¿Sí? Trabajo en equipo Y que se lo tienen que tomar Como lo que Como siempre le decimos con Mariano Esto es un trabajo ¿Sí? Exactamente Y son la cara visible De la institución Mucha Sí Entonces a ver Está bueno que ellos Son los representantes De la escuela agraria Son los representantes De la escuela agraria Exactamente Quinto y sexto año Con el stand adentro ¿Sí? Tenemos La parte laboral La inserción al mundo laboral En esta actividad Y a la vez Todo lo educacional Que representa ¿No? Sí Y todos los profes Que además de nosotros Que somos los responsables De la cátedra También se involucran ¿Sí? Porque hay otros profes Bueno, los hemos visto acá Exactamente Que eso está muy bueno O sea que Que eso es lo que Se tiene que formar Es comunidad ¿Sí? Somos familia Somos escuela Entonces está bueno Que los demás profes De educación física Matemáticas Sociales Historia Vengan, se involucren Y sepan lo que se está haciendo Y también podernos mostrar Nosotros con todo lo que se está haciendo Salir del aula Porque debemos Vamos a recordar Que la escuela agraria Tiene un tambo Tiene un tambo Que hoy en día Está con 60 vacas en ordeñe Con muy buena producción diaria Dos ordeñes diarios Con un porcentaje de inseminación artificial Excelente realmente Así que sí Está muy bueno O sea que están mostrando No solamente el trabajo El amor La interacción Sino la genética Sino la genética Y lo que se está viendo Y la mansedumbre Que es a lo que se apunta Y la calidad En cantidad ¿Cuál es el destino? Este año presentaron todas hembras Siempre se presenta hembra Siempre se presenta hembra Nosotros en la escuela Como siempre decimos El futuro de un tambo Es la recría Sí Es la guachera ¿Está? Es el Es el El eslabón inicial ¿Sí? De ahí se seleccionan Las mejores terneras O vaquillonas Que son las que luego Vendrán a la exposición Siempre sembra Siempre sembra ¿Cuál es el destino próximo De estos animales? Este año Y el año pasado No va a ninguna venta ¿Sí? Queda en la institución Así que a ver Está muy bueno también ¿Sí? Porque van a poder ver No tienen idea de ellos Porque no tienen la presión De ese animal Que se encariñaron Lo vendían Y nosotros los hemos visto En ediciones anteriores Queda desfilando el animal Para venta Con lágrimas en los ojos Exacto Porque se están despidiendo Exactamente Se están despidiendo Este año no les toca Este año no les toca Este año Quedan en plantel De la institución ¿Sí? Así que bueno Una vez que volvamos De la rural Lo que van es La categoría más grande Va directo a inseminación Y la otra Va a que se desarrolle Un poco más Y luego también va A inseminación A tiempo fijo O sea que La verdad que Estaba mirando Y decía ¿Cuántos niños pequeños Vienen acá Conocen a la agraria Conocen a la ternera Y les entra la curiosidad Me gustaría ir a esa escuela ¿No? Tal cual A ver De hecho es lo que pasa Cuando surgen las articulaciones De sexto de primaria Con Primero de secundaria Que bueno Que todo A partir de ya El mes que viene Seguramente Empiezan las articulaciones Y las visitas Y también Son los sectores Que más llaman la atención Los animales Siempre llaman la atención A las criaturas Siempre Siempre Y llevado de esta manera La verdad Muchísimas gracias Bueno Y felicitaciones nuevamente Por la participación En esta exposición Muchas gracias a ustedes Por siempre brindarnos el espacio Vamos a escuchar La palabra ahora De Carolina Stelrich ¿Y quién es Carolina Stelrich? Es la jefa de extensión De Inta Bolívar Pero no solamente es eso Hace tiempo más Tiempo menos Aproximadamente dos años Vio una inquietud En las mujeres rurales De ahí nació Mujeres rurales hilanderas Que hacen Crear un producto Desde hacer el valor agregado A lo que es La lana de oveja ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Bueno Le damos Ese plus Le damos ese valor La hilamos Y vamos más allá Hasta llegar A esta instancia Este año Realizaron Un desfile De modelo Con productos Totalmente regionales Hechos a mano De la lana Realmente Un trabajo Increíble Y es Por un lado Darle valor agregado A un producto Por el otro lado Visibilizar El trabajo De las mujeres rurales Pero la escuchamos A ella Que realmente Estaba muy emocionada Si la verdad Que yo siempre digo Que cuando estudié Agronomía Y bueno Y aún mismo De recibida No me imaginé Nunca Terminar Desarrollando Actividades Que tengan como Destinatario No al productor O colegas Sino A mujeres rurales Y la verdad Que ha sido Una suerte De descubrimiento Muy lindo Porque Nada Como decía Hoy Agradezco Trabajar En esta institución Que me permite Desarrollar Estas actividades Que tienen Como Que tienen Destinatarios Poco tradicionales Digamos Para un ingeniero agrónomo Y que a su vez Se relaciona Con una producción Que no No son las extensivas Ni las predominantes Entonces Bueno Nada La verdad Que es muy lindo Porque Porque si bien El campo Ha quedado Sin gente Queda Gente Queda gente Y esa gente Que queda Tiene ciertas necesidades Tiene Y tiene un potencial Que está ahí Quieto Entonces Cuando en su momento Hace poquito Más de dos años Comenzamos con esto De talleres Para agregar Valor a la dana A través del hilado Nada Tuvo una repercusión Impresionante Y bueno Las mismas mujeres Nos demandaron Que las continuemos Convocando Para seguir Reuniéndose Entonces Lo interesante De esto Es que Además de agregar Valor A una materia prima Que normalmente Queda arrumbado A los galpones Porque no tiene Un precio Interesante En el mercado Y significar eso Un ingreso Para esa mujer Que por ahí En el campo Es muy difícil Para la mujer Conseguir un trabajo Por ahí O el productor Tiene sus actividades O el compañero Es el que trabaja En algún campo Más grande Pero la mujer A veces Ve un poco limitada Su desarrollo económico Y esto significa Y esto significa Una alternativa Interesante Pero además De aportar A la economía Esa mujer anónima Pasó a ser Una mujer emprendedora Tal cual Y lo otro Y lo otro Y lo otro que esto Nos demostró Es la necesidad De socializar De compartir Con otra Que evidentemente El hecho de que Internet llegue A cada campo No alcanza Es esa conectividad Virtual ¿No? Porque bueno Ellas se reúnen Por grupo Semanalmente Se reúnen todas Cada tres meses Y bueno Y tienen muy presente Esto de compartir Con la otra Más allá Del hilado La red de mujeres Y landeras Lo dije bien ¿Verdad? Mujeres rurales y landeras Es un nombre Medio largo Porque fue el nombre Como del proyecto Red de mujeres rurales y landeras Del centro este bonaerense Vieron que nosotros Todo lo que hacemos Le mandamos Del centro este bonaerense Convoca a mujeres ¿De qué lugares? Conozca un montón Mirá Nosotros ahora Acá estamos en Bolívar Hay mujeres que son De la zona de Ibarra De la zona de Vallimanca Marsiglio Eso en Bolívar Y después tenemos mujeres De la zona de Belloc Que viven en el mismo pueblo Y también campos aledaños Cerca En estancia Cerca de Herreras Vegas Eso es partido De Enderson Mujeres de Magdala Que es otro pueblo Muy chiquito Que es partido De Pehuajó Y también hay De Ordoquí Que también es partido De Carlos Casares Y de French Que es en el área De 9 de Julio Son más de 20 mujeres Las que se han mantenido En este tiempo Y la verdad Que se ha hecho Un grupo Muy lindo Muy lindo Segundo año En el marco De esta muestra El año pasado Mostraban Cómo se hacía el helado Sí En realidad Es el tercer año Porque nos convocan Hace 3 años Cuando la red Tenía 2 meses Que no lo podíamos creer Y bueno Coraje No nos faltó Y vinimos a mostrar Simplemente a mostrar No Nada Nadie podía comercializar Nada El año pasado Ya armamos Ya armamos una actividad Un poquito más interesante Con una demostración De esquila suelta Esto que les contaba De la De tener en cuenta El bienestar del animal Y demás Y mostrar El proceso De qué pasa Con esa lana Con ese vellón Cuando sale de la oveja Hasta que se convierte En hilo Y bueno Y las hilanderas Estuvieron comercializando Madejas Y ahí vimos que la gente No tiene tiempo De ponerse a tejer Así que Necesitaba la prenda O el accesorio Ya confeccionado El producto terminado Yo dije El año que viene Tenemos que ir a por un desfile Y bueno Parecía la verdad Que algo Medio inalcanzable Porque La verdad yo En la vida Me imaginé Organizando un desfile Claramente Pero bueno La verdad es que Fue una experiencia interesante Y más allá De todos Los idas y vueltas Y las cosas Que uno aprende Porque no está en esto Fue hermoso Y muy gratificante Poder ver A esas niñas A esas mujeres Vistiendo Vistiendo prendas Que nada Que salieron de ovejas En muchos casos Porque algunas Los productores Les regalan lana O usan lana De la chacra experimental Pero muchas crían Sus propias ovejas Entonces La oveja tiene nombre Y este es El chaleco tuyo Con la lana De Betty Entonces digo ¿Cuánto hay En esa prenda? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? Por el otro lado De la mano De María Rosa Tamborenea María José María José Tamborenea Pudimos ver El fieltro Otro agregado Otra rama De la lana María José Como ella dijo Hace más de 10 años Que está Que agrega Volvá la lana Pero con otra técnica Que es el fieltro Y bueno La verdad Que hace unas prendas Hermosas Nosotros en su momento La conocimos justamente Porque la convocamos Para dar un taller A mujeres rurales Y bueno Y ahí quedó el vínculo Entonces también La oportunidad Que nos brindó La sociedad rural De organizar Un desfile en conjunto Nunca se nos hubiera Ocurrido Este O no se nos hubiera Imaginado Un vestido de novia Y la lana Que tenían algún punto En común Y hoy vimos Un vestido de novia Porque Lo que nos pasa En general a todos Es que el recuerdo Cuando dice lana O lana hilada El recuerdo que tenemos Eso tosco Pesado Que mayormente Usaban los hombres Mirá tu chalequito Y tu remerito Y la realidad Es que uno Hoy Con la finura Con que las chicas hilan Se pueden realizar Prendas súper delicadas Y bueno Ni alfriar el toro Ni hablar O sea que Pudimos relacionar Y unir mundos Que parecían opuestos Sí Y la moda Y la lana Sacarla del campo Estamos en un contexto Donde en teoría Tanto que se habla De la sustentabilidad De lo que contaminan Las prendas Que a menudo Utilizamos mayormente Que provienen del petróleo Donde de a poco Las fibras naturales Comienzan a tener Muy a poco Nuevamente auge Pero si es cierto Que a veces Nos cuesta valorar El trabajo Que hay detrás de esto Porque el proceso Es absolutamente artesanal Lerdo O sea Lleva mucho tiempo Todo lo artesanal Lleva un proceso Seguramente En el precio Que las prendas Tienen No está Todo ese tiempo ¿No? Porque también A veces Es un aprendizaje Nos cuesta Valorar lo que Nosotros mismos Hacemos ¿No? Uno se termina Encariñando Con lo que elabora Y después Hasta da lástima Venderlo No Y de hecho De la red Participan Mujeres Que solo Hacen prendas Para su familia O para ellas Que no comercializan Y algunas Que tenían Ese mismo objetivo Pero no haciendo Camino al andar Empezaron a vender También O sea que bueno La verdad Felicitaciones Porque sabemos Que esto viene De la mano De Carolina La tenemos acá Que hace un tiempo Empezó Y a raíz De una inquietud Terminamos En un desfile de moda Gracias Y la Yo creo que El desafío Que tengo Bueno ahora Eso va a haber que pensar Cómo superarnos Pero bueno En términos Por ahí más De nuestro partido El desafío Es ver Si con esto O con otras cosas Que resulten de interés Poder llegar a más Personas que viven En el campo Creo que Por lo menos Desde lo personal E institucional Creo que tengo Ese desafío Si bien nada Para mí Es inmensamente Gratificante Que muchas De las chicas De la islandera Te dicen Descubrí Mi oficio Descubrí Lo que quiero hacer De mi vida Me cambiaste La vida con esto Porque es Como más allá Es una terapia Visibilizar Esa mano de obra Anónima Tal cual Y ese potencial Que está escondido En cada uno De los puestos De las estancias De las casas de campo Que en algunos casos Es volver el tiempo atrás Porque hay Hay un arquitecto Que se dedicó A estudiar La parte más rural De edificios rurales Que es Carlos Moreno Por ahí lo conocen Y habla Que la llegada De la oveja A nuestro país Permite la incorporación De la mujer A la ganadería Porque antes Era solo la ganadería Mayor de la vaca Entonces Del vacuno La oveja La oveja permite La incorporación De la mujer El proceso de esquila También permite Que la mujer Interactúe Y eso es Muy importante Y yo creo que Muchas de ellas Las chicas Ya lo traen En su sangre Porque Algunas las abuelas O las madres Guilaban Pero fue un saber Que no sucedió De generación En generación Y bueno Hoy estamos tratando De recuperar Y revalorizar Muchísimas gracias No, ustedes ¡Gracias! Jorge y Martín De la Serna Remates Ferias Consignaciones Invernada Y Cría Haciendas Generales Remates El segundo miércoles De cada mes En el predio Ferial de Bolívar Anote su consignación Con tiempo En las Heras 100 Teléfono 2314 420509 Implementos Agrícolas EDECAN Somos una empresa Familiar Argentina Fabricando silos E implementos Agrícolas Silos fijos Y aéreos Aereaciones Norias Acarreadores De cereales Sin fin Silos comederos Para vacunos Con beta de chapa Galvarizada Totalmente desarmable Comederos para cerdos Fábrica y venta directa En Ruta 226 Kilómetro 400 Bolívar Ferias del Centro 40 años Junto al productor Ganadero Logrando buenos negocios Con un equipo de trabajo A su disposición Remates Ferias Consignaciones Gordo Invernada Y cría Remata el tercer miércoles De cada mes Oficina En Avenida Almirante Brown 355 Teléfono 2314 427255 426535 Bolívar Agrovet Integral SRL Es más que un proveedor de servicios Somos su socio dedicado Para garantizar el éxito De su empresa ganadera Productos veterinarios Asesoramiento integral Reproducción y ecografía Además nutrición Sanidad Clínica y diagnósticos Avenida General Belgrano 153 Bolívar Buenos Aires Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco Ahora con nuevos dueños Mirta y Brian Te ofrecen todos los cortes en vaca Cerdo y pollo Lechón y cordero por encargue Y para estas fiestas Reserva pollo y lechón arrollados La Rea y Sáenz Peña Teléfono 2314-4841-80 410512 Bolívar Hemos finalizado de esta manera otro programa de AgroMP Un programa con muchísima variedad de información Que increíble todo lo que el campo tiene para ofrecer Vemos la tecnología en su máxima expresión Donde el campo argentino realmente es sábido Por el otro lado Vemos lo artesanal Cómo va a sus raíces Y esto es lo que queremos captar con nuestra cámara para transmitírselo Y como siempre decimos Estamos recorriendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país Para traerle toda la información Así será dentro de unas semanas Donde nos vamos a reencontrar nuevamente ¿Por dónde? Por esta pantalla Por este programa Por AgroMP Gracias a todos por acompañarnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!